Colombia, la más educada. Durante la celebración del Día Mundial del Analfabetismo, Tunja, Calibag y Villavicencio fueron reconocidas por el gobierno al presidente Juan Manuel Santos como territorios libres de analfabetismo. Si realmente nosotros queremos construir un país con paz y con equidad, pasa necesariamente por tener un nivel altísimo de alfabetización en el país. 11.660 personas y letradas aprendieron a leer y a escribir lo que permitió a estos territorios reducir el analfabetismo a tasas inferiores del 3,8%. Hoy Colombia cuenta con 17 territorios libres de analfabetismo. Hoy en día la vida es más diferente para uno porque uno sin saber leer ni saber escribir no es nada. www.mineducacion.gov.co Estamos haciendo de Colombia la más educada.